Y bueno, en esta mañana lluviosa de la ciudad de Buenos Aires, aquí cerquita del Congreso donde hace unos días hubo una bellísima y potente marea verde y de diversísimos colores también protagonizados por tantísimas mujeres y disidentes y distintos grupos estamos recibiendo a Rosana Verón que es integrante de una asociación civil de nombre Por Ahora Zabaleteros después veremos por qué Por Ahora que participa en la Villa 2194 y puntualmente en el barrio Zabaleta con niñas, niños y adolescentes en un trabajo que intenta hacer un encuentro transformador con estos niños y niñas y adolescentes con los que trabajan todas las semanas así que Rosana, muchísimas gracias por estar aquí bienvenida a vos y a todas las compañeras y compañeros que conforman Zabaleteros Bueno Dani, muchas gracias a vos, a ustedes por la invitación la verdad que es un espacio muy enriquecedor porque también te conozco a vos, lo que haces en el barrio, desde la escuela así que bueno, la verdad que nosotros somos los agradecidos por la invitación Bueno, Zabaleteros, justamente ya me hace ruido decir Zabaleteros porque estamos en la construcción del cambio del nombre en consonancia con esto que nos está sucediendo digamos, que viene sucediendo desde las cuestiones de género que venimos trabajando también en la organización con nuestras compañeras y bueno, la organización surge hace 19 años en el barrio también en el contexto de una crisis allá por el 2001 donde un grupo de jóvenes se acercaron para empezar a trabajar en forma voluntaria en el barrio y con el tiempo nos fuimos conformando y madurando como asociación de hecho, a los años nos conformamos como asociación civil y bueno, empezamos a trabajar uno de los primeros programas fue apoyo escolar después fuimos expandiendo a lo que es a programas de talleres de oficio a programas, al programa de apoyo pedagógico que hoy está instalado fuertemente en la organización y también actualmente tenemos bueno, estamos trabajando en el programa de centro de actividades infantiles dentro de la escuela 10 que también está ubicada ahí a dos cuadras del barrio y bueno, el principal, digamos perdón, cuando decís dentro de la escuela 10 ¿cómo es ese funcionamiento dentro de la escuela 10? ¿son una organización del barrio que está trabajando dentro de la escuela? es, nosotros como todo lo que es nuestros programas de apoyo pedagógico y bueno, los diferentes programas siempre se desarrollaron en el comedor Evita que está dentro del barrio y bueno, y hace un par de años en esto de ir articulando con diferentes organizaciones instituciones de la zona también nos contactamos fuimos trabajando con la escuela 10 que nos abre también su espacio para poder tener nuestro programa de actividades infantiles que es un programa de gobierno de ciudad bueno, donde nos presta el espacio porque trabajamos con proyectos de huerta de actividades más lúdicas y artísticas con los niños y las niñas de esa baleta así que bueno hoy por eso estamos funcionando como en dos espacios los sábados a la mañana en el CAI y los sábados a la tarde en el programa de apoyo pedagógico y entonces nos contabas un poquitito de estos ya 19 años de encuentro que está muy vinculado también al intercambio la interacción con las pibas y los pibes del barrio y distinto, digamos de alguna manera también plantear un aprendizaje con otra perspectiva también con estos talleres que ustedes ofrecen semanalmente bueno, en concreto los sábados también sí, totalmente hace un par de años empezamos a trabajar dentro de lo que es el programa de apoyo pedagógico con una mirada más teniendo en cuenta el eje de educación sexual integral tratando de plasmarlo en nuestras actividades pedagógicas dentro del marco de las tareas que tenemos empezar a trabajar estas cuestiones de género de derechos siempre entendido desde el marco nuestro programa funcionó siempre desde un marco de educación popular en clave digamos siendo una línea más de encuentro de dialógica con los niños y las niñas entonces dentro de ese contexto también nos parece importante empezar digamos a trabajar estas cuestiones de de los lineamientos que tiene la ESI de acuerdo bueno a nuestros grupos de edades que tenemos trabajamos con niñas con niñas adolescentes ¿qué edades aproximadamente o el núcleo fuerte de pibes y pibas son las que bueno están presentes allí en Sabreteros y bueno empiezan a acercarse desde los 6 años más o menos a veces 5 que empiezan a acercarse con sus hermanos y bueno a veces más o menos ese es el rango de edad de los 6 a 18 años una pregunta quisiera hacer cuando vos decís empiezan a acercarse ¿ese acercamiento es espontáneo a lo que ustedes hacen? para entender cómo funciona bueno está muy bien la pregunta porque justamente el trabajo que hace la organización es un trabajo muy personalizado entonces lo que hace que nos acerque a las familias a un entramado familiar de mucha confianza y de conocimiento también del barrio entonces hace que justamente por ahí con los hermanos que venimos trabajando después vienen sus hermanitos más chicos y se van sumando que tengan deseo de participar exactamente son ellos los que vienen impulsados y porque bueno porque ven el espacio entonces de alguna manera primero vienen en forma lúdica y después ya cotidianamente esa asistencia hace que se vayan quedando y bueno también es esto de esto que comentaba en clave de la educación popular y de trabajar estas cuestiones de género de ESI que lo venimos haciendo de hecho con las chicas de sabaleteras que mis compañeras surgió un poco desde ahí esa necesidad de empezar a trabajar con las chicas y los chicos y algunas acciones concretas vinculadas a ESI que puedas mencionar que puedas contarnos si estuvimos haciendo bueno durante el año varios talleres primero empezamos con talleres con las tutoras y los tutores un poco para ir trabajando obviamente desde lo pedagógico que muchos todavía estábamos en ese camino de aprendizaje y después hicimos talleres con más con el grupo de adolescentes que también son los que un poco van poniendo sobre la mesa el tema y entre todos vamos bueno construyendo justamente este camino de la educación sexual integral y bueno y el proyecto para este año es empezar a trabajar con obviamente con los más chicos de acuerdo a los contenidos bueno pedagógicos que sean para esas edades y recién hablaste de tutores y tutoras que serían quienes coordinan los grupos de chicas y chicos ¿entiendes? ¿son voluntarios y voluntarias? ¿cómo llevan adelante esas prácticas cotidianas? Sí, en general la mayoría somos voluntarios y voluntarias que se han acercado a la organización muchos trabajando en diferentes espacios tanto de los programas como también desde la parte más estructural de la organización de otras áreas como el área de comunicación de el programa de todo lo que tiene que ver con la búsqueda de fondos con la parte de búsqueda de voluntarios después tenemos algunas personas también que tienen un... están más estables en la organización haciendo otro tipo de trabajo como maestras comunitarias o los referentes de apoyo pedagógico que son los que también van articulando durante la semana con las escuelas a donde van concurren los niños y las niñas teniendo ese espacio justamente de diálogo muchas veces la escolarización de los niños y niñas pasa por sableteros pero también eso implica trabajar en redes junto con el resto de las instituciones y organizaciones claro es importante esto que comenta Rosana porque digamos que como otras organizaciones que funcionan en el barrio no son trabajos que van en paralelo que son independientes unos de otros sino que precisamente se va conformando esta red y este diálogo constante entre escuelas y las organizaciones todos los chicos que asisten porque ahí me quedó esta pregunta todos los chicos que asisten están escolarizados la mayoría sí algunos están en otros caminos digamos hay diferentes situaciones sobre todo por ahí los adolescentes y las chicas cuando terminan en el secundario muchas veces hay abandonos en el medio entonces tratamos de acompañarlos ya sea en una educación formal o no formal pero un poco el eje central de la organización es eso el acompañamiento de esos chicos y esas chicas junto con las familias muy necesario de ofrecerles otras oportunidades otras cuestiones por ahí si no es lo escolar digamos bueno ir acompañándolos desde otro lugar me parece otra escucha otra escucha y otra respuesta de parte de la P claro es un lugar digamos otra entrada distinta me parece que lo que decía hace un ratito Rosana de trabajar en clave de educación popular también permite que bueno haya un acercamiento este acercamiento inclusive espontáneo hay una edad formal hay un momento de inscripción formal que es el de los 6 años pero si llega un chiquilín la chiquilina de 5 años va a tener lugar en Saboleteros y entonces me parece que esa es una de las claves de este trabajo como de otras organizaciones como la Andaliega también que funciona en el barrio y lo menciono porque me parece importante que en este momento del año comentemos que hay muchas organizaciones que trabajan con diversidad y hay infancias que también están necesitando la llegada de tutores tutoras voluntarios voluntarias útiles escolares para el trabajo del año entonces por allí está la Andaliega la 2194 en el barrio Marina de Castelar Sur está la escuelita que la hemos nombrado y ha estado aquí en el programa y con esto vamos cerrando esta primera parte de la entrevista para pasar a un tema musical en la tandita y vamos a estar volviendo Estaba pensando Dani y Rosana Patricia que yo al principio del programa hablé acerca de las políticas públicas educativas o las políticas educativas que se van a ir trazando a lo largo de estos años con este nuevo gobierno y una de las cuestiones que también se conversaron en las reuniones es justamente el de las organizaciones educativas que no están dentro del sistema es decir cómo revalorizar revisar estudiar ver cómo esas organizaciones que no son propiamente del sistema y que han surgido fundamentalmente no sólo en estos cuatro años porque vos hablas de 19 años de existencia tienen que ser revalorizadas por nuestro Ministerio de Educación y bueno y creo que hay mucho fuera del sistema que ha crecido muchísimo no sólo con niños, niñas y adolescentes también los profesorados que hemos traído acá un montón de ejemplos y de compañeros y compañeras que están trabajando allí no instituciones sino organizaciones que se han desarrollado para la formación docente o para las formaciones en distintos ámbitos incluso desde el punto de vista del arte y demás que bueno que hay que revisar porque ahí trabajan muchísimos docentes si es muy necesario que en las escuelas entre de una buena vez lo no escolar exactamente que lo no escolar no es no educativo todo lo contrario y me parece que hay muchas organizaciones que hace mucho tiempo recién vos lo dijiste sabrete los 19 años que vienen laburando ahí cerquita las escuelas y muchas veces invisibilizados por las escuelas entonces es muy importante que eso lo no escolar pueda ingresar a las escuelas porque además por lo menos yo puedo dar cuenta de sabreteros y otras organizaciones que conozco y muchísimas que hay también un trabajo muy serio hay también una capacitación una actualización una formación que es permanente así es vos fijate que estamos con Roxana de sabreteros que en clave de ESI estamos pensando bueno es a o que hacemos en este caso es una de las discusiones que hay hacia adentro de esta organización pero también tenemos como decías el hormiguero que crea un profesorado en la Villa 31 de aquí de Retiro ¿no es cierto? del Dorita Costa o otro movimiento como decir es poder que genera un profesorado como el Pueblo de América que vale decir hoy estaba por inaugurar su nuevo espacio su nuevo edificio bellísimo que por razones climáticas y virósicas se va a postergar pero son experiencias potentísimas ¿no es cierto? y que se están digamos muy cerca y los baches populares también los baches populares que también quería comentar que al que usted quiera al que le guste al que esté más cerca acérquese porque también en este momento del año todos los baches populares están necesitando de educadores de profes que se acerquen y puedan dar distintas materias especialmente en los baches donde las POF digamos la planta funcional no está reconocida donde después de muchos años los educadores siguen trabajando sin cobrar un centavo eso también es política estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires que desconoce estos espacios que se hacen cargo de una responsabilidad que debería tener el Estado en cuanto a la formación y la educación que es infinita y es eterna entonces también está bueno que traigas lo de los baches populares que lo tenía agendado aquí para para nombrar y mencionar pero bueno volvemos a sabaleteros sabaleteres sabaleteras como se pueda o se quiera llamar y bueno recién le decíamos a Rosana que nos comentara un poquito más qué talleres qué actividades concretas se vienen desarrollando y están pensadas para este año hoy y hace unos días comenzó la inscripción en el CAI exacto la actividad de los sábados si querés contarnos si es el CAI CAI es club atlético independiente pero también pero también es otra cosa que lo va a explicar mejor ella que yo encanta el CAI es un centro de actividades infantiles que como les decía es una dentro es un programa dentro del gobierno de la ciudad que funcionamos hace varios años ahí dentro del espacio de la escuela 10 con diferentes talleres este año tenemos el taller de huerta el taller de música y de arte también de educación física creo que está funciona los sábados a la mañana después a partir de las 2 de la tarde muchos de esos chicos se van al comedor donde nosotros el resto de los voluntarios los esperamos para lo que es el programa de apoyo pedagógico que funciona bueno todos los sábados a la tarde y la edad de esos chicos ¿cuál es? de apoyo pedagógico del CAI del centro del CAI también es desde los 6 años hasta los 12 más o menos pero si tiene 12 y medio pasa hacemos la vista gorda si tiene 5 y medio entra si, si y otras actividades en la semana están pudiendo tener sostener durante la semana lo que estamos ahora más abocados es a la parte de la construcción y ampliación del comedor donde trabajamos estamos ampliando un primer piso y también estuvimos haciendo varias refacciones y poniéndolo en condiciones que bueno esto nos está llevando digamos seguramente durante la mitad del año vamos a seguir con eso como para primero poner mucho mejor el espacio y después también ampliar para empezar a pensar en otras actividades y talleres que puedan funcionar durante la semana en otros momentos hemos tenido talleres de oficio durante la semana que bueno por cuestiones de espacio y de diferentes temas no se han podido todavía continuar si vale decir que todos los trabajos también son muy a pulmón y juntando monedita tras monedita con un gran esfuerzo también a pulmón y a convicción si es cierto tenés razón totalmente si la organización es en ese sentido trabajamos tenemos recursos digamos de compañeros en forma voluntaria que pueden que donan por todos los meses y después algunos proyectos que nos vamos presentando de acuerdo para poder conseguir más fondos pero bueno si esto siempre muy ajustado porque bueno los recursos son los que siempre y ustedes además trabajan en otras cosas si después nosotros los voluntarios tenemos diferentes profesiones y actividades pero bueno actualmente seremos 35 voluntarios que estamos trabajando en la organización en diferentes áreas 35 voluntarios y hay alguna campaña que ustedes puedan o hayan publicitado o socializado para justamente poder obtener más fondos que sería importante también comentarlo por aquí para quien quiera pueda acompañarlos sí totalmente siempre son necesarios todos los los recursos económicos y también lo siempre decimos lo más importante también son los voluntarios que se puedan acercar porque el trabajo que hacemos como les decía el ser personalizado necesitamos que sea un trabajo que se sostenga en el tiempo trabajamos durante todo el año de hecho el programa de apoyo pedagógico se enmarca de un tutorías que es un voluntario junto con un chico dos como máximo donde se acompaña durante todo el año escolar entonces eso implica una responsabilidad a largo plazo digamos para poder acompañar a ese niño y a esa niña entonces voluntarios siempre necesitamos personas que se quieran acercar al espacio trabajar los sábados tenemos nuestro sitio web que es sabaleteros con z y b corta punto org y después bueno están en las redes sociales en instagram y en facebook así que les voy a preguntar cuántos chicos aproximadamente son los que concurren aproximado más o menos 50 chicos entre niños niñas y adolescentes que van constantemente exactamente y tienen 35 voluntarios para 50 niños sí entonces por eso actualmente en el grupo de los más chicos trabajamos con un tutor y dos chicos siempre en general lo ideal es ser duplas de uno a uno pero bueno en este momento estamos trabajando así pero bueno con ayudas de tenemos una maestra comunitaria que también nos va acompañando desde lo pedagógico y cada grupo tiene su coordinador también pedagógico ¿cómo se da el trabajo de esa maestra comunitaria? a ver ¿cómo funciona? contanos un poquito bueno esa maestra comunitaria se llama Maribel es una referente me suena me suena Maribel ahí le mandamos un beso es una referente muy importante dentro del espacio porque ella bueno es docente en la escuela 10 justamente pero también trabaja en sabaleteros desde un lugar más de referencia y de articulación junto con con las escuelas a donde concurren los chicos su trabajo es muy importante porque primero nos ayuda a armar primero los contenidos donde va a trabajar cada chico en clave de esto de esta educación personalizada cada niño y niña tiene su propia carpeta pedagógica de acuerdo al proceso que va haciendo de acuerdo a su momento de escolarización porque muchas veces también esos contenidos pedagógicos no coinciden con los que está teniendo la escuela porque teniendo en cuenta con la población y el contexto vulnerable en que se encuentran estos niños y niñas muchas veces ese aprendizaje va como un poquito más despacio de alguna manera entonces el rol de la maestra comunitaria es muy importante porque ella va dialogando con las escuelas bueno qué contenidos está viendo ese chico y esa chica y eso también lo va trayendo a los contenidos pedagógicos que trabajamos en sabaleteros y eso hace el impacto que tiene eso en ese proceso de aprendizaje es muy positivo muy potente porque ese niño bueno todo aquel que se va acercando sucesivamente un objeto de conocimiento después cuando los resultados son muy positivos adquirir confianza ¿no? exactamente la autonomía y la confianza en cada chico bueno entonces digamos que tenemos ahí la página web para ubicar a sabaleteros y por allí comunicarse con la organización ¿no puedes dejar la dirección? es www no la dirección del ah la dirección física postal exactamente bueno estamos en avenida Iriarte y más o menos y al 3800 al 3800 más o menos estamos al lado de la 2124 muy cerca de la cancha de Huracán por si le sirve como referencia y el que quiera colaborar por ejemplo ¿cuándo se puede acercar? ¿qué días? ¿en qué horarios? nos pueden escribir tenemos un mail que es info arroba sabaleteros punto org y bueno y también buscarnos en nuestras redes sociales se pueden acercar ahora después si quieren se las paso pero bueno los sábados siempre están también los sábados desde la mañana hasta la tarde exactamente pero bueno todas aquellas personas que tengan ganas de acercarse y tener una experiencia en educación popular y de poder transformar y transformarse bueno son muy bienvenidos y bienvenidas y también aquel que no pueda y no pueda dar su tiempo pero pueda tener pueda ayudar desde otro lugar también nos pueden escribir que seguramente vamos a encontrar pensaba en los profesorados donde se están formando maestras y maestros de iniciar o de primaria o profesores también de distintas áreas que sería buenísimo también que se ampliara esta difusión porque a muchos les vendría muy bien esa experiencia si totalmente porque sobre todo tener una mirada pedagógica siempre nos hace bien porque muchos voluntarios que estamos venimos de otras ramas y tal vez esa pata pedagógica es la que por ahí nos es necesaria pero bueno entendiendo esto como una construcción colectiva siempre es muy bueno todos estos aportes y al maestro en formación participar de otra modalidad pedagógica es como la gloria la verdad bueno como aquí el tiempo nos corre te queremos agradecer Rosana a tu presencia en Sintonía Educar personalizada en voz también a Sabreteras y entonces mientras las chicas van poniendo ahí en el Facebook la dirección donde comunicarse con Sabreteros y entonces se va escuchando así varias voces muchas gracias quería despedir a Rosana pero además mandarle un saludo muy especial acá tenemos un Hernán Gómez nuestro operador así que también de este año pero en Sabreteros tenemos una Agustina Gómez también que es nuestra referente y coordinadora del CAI así que está allí seguramente con Santiago con Maribel y otras compañeras y compañeros que participan del CAI que es el Centro de Actividades Infantiles y también a Nelly que está allí en el comedor siempre ahí firme y al pie dando la batalla y acompañando y bueno nada seguramente nos estaremos encontrando y te agradecemos nuevamente y bueno hacer que sea Sabreteros a venir irte al 3700 3800 de la Ciudad de Buenos Aires interesante lo de Patry como también posibles tutores tutoras voluntarios voluntarias y hacemos un cierre por aquí nos vamos a un temito en la tanda gracias Rosana por estar acá en Sintonía Educada Rosana Verón de la Asociación Civil Sabalete bien salió por ahí gracias gracias a ustedes